Buenos días, me llamo Lucía Mora y mi proyecto se llama La fomentía con el que nos rodea. En esta fomentización me dedico a buscar y analizar las propiedades matemáticas que podemos encontrar en la naturaleza, así como su presencia también en la arquitectura. Las matemáticas es un tema relevante de investigar porque es importante hacer ver que nos rodean y también es importante hacer ver que un buen conocimiento de ellas hace que podamos desarrollarnos de una mejor manera, así como resaltar que es una fuente inagotable de conocimiento y belleza. Mi exposición se divide en cinco puntos claves. En primer lugar, objetivos que los tienen francés. En segundo lugar, materialismos en inglés. Esta es la parte, no, es la parte, yo me escasero, que la he podido realizar gracias a la reformación plurilingüe que es el que se ha ido en el centro. A continuación, el marco teórico que se divide en conjuntos, conclusiones, en concursos, y finalmente conclusiones. Resultados, estudiéndolos. Bueno, los objetivos de modos. La primera parte, la primera parte de la investigación, es analizar los elementos domicilios de la naturaleza, y hacer una investigación sobre los acentrategias. En la segunda parte, buscar los elementos de la estructura, los elementos domicilios de la naturaleza, y hacer una investigación sobre los elementos domicilios de la naturaleza y 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 de la naturaleza. También en la naturaleza y de la naturaleza y de la naturaleza. La plataforma de los elementos domicilios de la naturaleza y de la naturaleza. Mi marco teórico consta de 5 puntos, en el que los temas importantes son los mosaicos, número 1 y tractales, pero para poder explicar los mosaicos, primero debo exponer que son los movimientos en el plano y los polígonos. Por lo tanto, un movimiento en el plano, la transformación en el plano, son movimientos que dan lugar a regulación de base, de este modo. Las que yo he estudiado, las secuencias clasificadas de rotaciones, simetría axial, simetría central y traslaciones. ¿Los polígonos regular? ¿Los polígonos? No. Me he dedicado a investigar las propiedades, los polígonos. Entonces, dentro de mi investigación me he dedicado a estudiar las propiedades que relacionan el número de grados de los polígonos con sus ángulos. De esta forma, el polígono regular es aquel que todos sus ángulos y lados, entre lo mismo, es el irregular. Desde pequeños nos han enseñado que la suma de ángulos de los ángulos de los polígonos son 160. Esto se explica gracias a la fórmula de las sumas de los lados, que es en el número de los dos por ciento. Gracias a ella podemos calcular la suma total y los ángulos de cada ángulo de un polígono regular. Se aplica el resto de polígonos y se puede apreciar como, en función del número de lados, va aumentando el ángulo. Los ángulos solamente dependen del número de lados sin uso de la forma del polígono. La suma de los ángulos tiende a infinito y cada ángulo a 180. Con todo esto, ahora puedo pasar a analizar los mosaicos. Un mosaico es el recubrimiento de un plano mediante figuras que no dejan huecos entre ellas ni se solapan. De esta forma, podemos clasificar los mosaicos regulares, que son aquellos que están formados por un solo tipo de polígono. Para que se dé esto, es necesario que los vértices de estos polígonos sumen 360. Por lo tanto, deben de ser múltiplos de los divisores de 360. Esta característica solamente la cumplen los triángulos cuadrados y hexagonos, con 60, 90 y 120 grados. También se clasifican en mosaicos sin irregular, que son aquellos que están formados por más de un tipo de polígono regular. Existen solamente ocho tipos y todos ellos han sido estudiados desde la antigüedad. Tanto es así que todos ellos están presentes en alambra. Y la última forma de cubrir un plano es mediante las desilaciones. Es la forma por la que se puede cubrir un plano mediante formas que no son poligonales. La imagen de la derecha, todos reconocemos que es una desilación que está presente en alambra. El número de oro aparece por primera vez en los elementos de Euclides, que es una recopilación hecha alrededor del siglo X a.C. por el matemático griego Euclides. Son 13 libros en los que se reúnen todos los conocimientos matemáticos de la época, cargando en una forma y un rigor que nunca antes había visto. Dentro de estos libros se demuestra, por ejemplo, entre otros, el tema de Tales, el de Pitágoras, y se propone el siguiente problema. Dividir un segmento de forma que el segmento mayor, en este caso A, debe guardar la misma proporción. La proporción que guarda el segmento A debe ser igual a la proporción que guarda el segmento A mayor por el menor, que es B, debe ser igual a la proporción que guarda el segmento total, AB por A. Esto, se sustituye las escógnitas por X y por X y por X. Esto tiene una ecuación de segundo grado que finalmente da la proporción Aurea. Esta proporción se puede encontrar en diversas obras de arte, como puede ser el espacenón de Arreñas, la de Ponda, innumerables obras de arte. Un rectángulo que guarda esta proporción se le denominará rectángulo Aureo. Si a este rectángulo Aureo le añadimos un cuadrado cuyo lado da lo mismo que la parte mayor, se tendrá otro rectángulo Aureo. Esta operación se le repite sucesivamente y al final obtendremos esta figura. Si unimos los vértices mediante Arcos obtenemos la famosa espiral de Oro. Y finalmente los fractales. ¿Qué es un fractal? Un fractal es una figura que se ve a sí misma, es decir, es autorecorrente. Esto significa que presenta una estructura que se repite infinitamente a distintas escalas, siendo su propiedad es autosimilitud, que tiene infinito, independencia de escala, y que presenta un área finita, pero su perímetro tiene infinito. Nunca fueron objeto de estudio matemático porque han sido, son algo que parece tan sumamente caótico que se dudaba que siguiera alguna ley matemática. Hasta que llegó Maldedrón a los estudios del siglo pasado y los estudiaron con los estudios de Maldedrón. Aquí se puede apreciar como esta estructura se repite otra vez aquí y así sucesivamente. Con toda esta información teórica se puede entender por qué dentro de la naturaleza hay tanta presencia geométrica matemática. Por lo tanto, el polígono protagonista dentro de la naturaleza es el hexágono. Lo podemos encontrar en las columnas pasálticas, en los ojos compostos de los insectos, donde al arquear la imagen podemos apreciar como los ojos siempre forman un oceico regular. En los ojos de nieve, que a pesar de ser tan distintos entre ellos, siempre forman un polígono en silbados, y como no en los panales de abeja. Siempre que pensamos en la naturaleza, se nos vienen a la mente estos insectos. ¿Por qué? Estos insectos han dirigido la figura idónea porque es el polígono que, como he dicho anteriormente, forma un oceico regular y además es capaz de maximizar su área minimizando su perímetro. Esto significa que son capaces de almacenar la mayor cantidad de miel utilizando su mínima cantidad de cera. optimizando así al máximo sus recursos. Podemos encontrar espirales áureas, por ejemplo, en los huracanes, en las auroras boreales, en la concha de los neumbridos, pero también lo podemos encontrar en la galaxia, en la disposición de las hojas, etc. Siempre se ha creído que la presencia de la proporción áurea es el único de belleza, por lo que todas las figuras que presenten una espiral áurea o proporción áurea son bellas por naturaleza. Vale. Los fractales, a pesar de parecer como la figura más rara o en verdad si hay múltiples ejemplos dentro de la naturaleza, su presencia hace que la superficie de contacto de los objetos aumente a un tengame, digo. Por lo que, por ejemplo, en el romanesco y en las raíces idilijamas de los árboles, hace que, disponiendo siempre de los mismos recursos, pueda aumentar su captación de energía mediante el sol o mediante las raíces, la captación de nutrientes a través de los objetos. También se pueden encontrar en el sistema vascular y nervioso de animales, así como en los pulmones. Su presencia en este órgano hace que en un espacio tan reducido como es en nuestra casa geológica, se puede intercambiar una gran cantidad de gas. Su presencia en el sistema circulatorio hace que cada recoveco del cuerpo esté cubierto por algún vaso. Y, finalmente, el último punto de mis resultados es la geometría en la arquitectura. Como hemos visto, la naturaleza busca la eficiencia. De esta misma forma, el humano busca el desarrollo de la manera más eficaz posible en la arquitectura. Por lo tanto, el hexágono fue utilizado en la creación del pabellón de los hexágonos para la Exposición Universal de 1958. Necesitaban una estructura que fuera capaz de adaptarse al entorno y de minimizarse y evitar ciertos espacios que pudiera tener. De esta forma, diseñaron módulos independientes y hexagonales que eran capaces de desmontarse para instalarse donde se quisiera. Segundo ejemplo son las torres Alvar, situadas en Abu Dhabi. Este edificio utiliza los triángulos para formar una fachada cinética, una fachada inteligente, en la que los triángulos son capaces de abrirse o de plegarse en función del sol que impida sobre el edificio en ese momento. De esta forma, son capaces de regular la temperatura interior, pudiendo así ahorrar energéticamente en la pina café. La Dynamic V House es una casa, una vivienda, que ha sido inspirada por el movimiento de la apertura de las flores. Está compuesta de cuatro módulos que, gracias a sus formas y ángulos, es capaz de adaptar hasta ocho formas distintas. De esta forma, en invierno, presenta una estructura en la que es capaz de detener el máximo calor posible y, conforme van llegando las estaciones calurosas, es capaz de abrirse como una flor, haciendo que el aire circule mejor dentro de la vivienda. Y, por último, el edificio Tao Su Jingyuan, situado en Taiwán, es una estructura que ha sido diseñada inspirándose en la doble helicidad de N. Su forma, su peculiar forma, permite que a lo largo de toda la construcción pueda incidir el sol de forma distinta, además de aprovechar los corrientes de aire de la forma. Y, finalmente, las conclusiones. Bueno, la principal conclusión que se puede traer es que las matemáticas nos rodean, están presentes en todo, prácticamente. Con la definición de los tractales se demuestra una vez más que, a pesar de que algo parezca caótico, todo obedece leyes matemáticas. Que, a través de un buen uso de estos conocimientos, podemos desarrollar estructuras realmente eficaces, eficientes, y nos impulsa a un desarrollo mucho más eficaz. Bueno, y que ser consciente de que las matemáticas nos rodean algo tan complejo, hace que nuestra visión de la realidad, hace que nuestra visión cambie, haciendo que llegara a un punto casi de admiración. Y, finalmente, nada, gracias a todos por escuchar. Y, perdón por el tostón. No. No, gracias a Paco, a Bruno, por vuestra paciencia, al Instituto por brindarnos esta oportunidad de poder investigar sobre un fenómeno que nos guste, a los profesores, a los compañeros por el apoyo. Y, nada, y concluyo diciendo, dándole la razón a Einstein cuando dijo que las matemáticas, diciendo que las matemáticas son el lenguaje que escribe el universo. Aplausos.